Checheras Producciones presentan Los Hermanos Faux Filosofo y Triunfo Tiempos van y tiempos vienen Y cada vez se incrementa la deshumanización de nuestra dichosa sociedad Y es que ya nadie respeta las canas La experiencia, el árbol genealógico de donde venimos Y por eso quizá nuestra gente de la tercera edad Sufre cada día más el desprecio de su propia familia Y más aquellos que ya se atrevieron a heredar en vida Porque sin duda alguna hasta de su propia casa los van a correr como viles perruchos Tarde que temprano como trapio sucio Abandonándolos de plano en la calle porque en la casa del árbol Ya no caben de tantos y tantos que son Primo, que tanto meditar en los planos astrales Que ya me tienes con pendientes Dedica tan buenos y flojito y cooperando Primo, flojito y cooperando Este es el primer candidato que tengo para que se lo lleven palacilo Y ojalá se lo lleven maniado como iguana Porque ya me tiene aburrido con sus peroratas y su falta de oficio ¿Cuál perorata es cuál oficio? ¿De qué me estás hablando, primo? Ya te dije que no la consumo seraxazo y con semilla menos Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso